Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD. Qué gusto leer sus comentarios, saber que envían este video, que se conectan con nosotros y que se suscriben. Gracias por estar ahí. En el día de hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de cómo tú puedes conseguir tu vivienda de una manera correcta, a raíz de los reportajes que hemos visto que Nuria ha sacado, que si tú vas a comprar un apartamento en plano, que si realmente se lo han vendido a varias personas, que si el terreno es legal o no. Esa y muchas cuestionantes que tienen las personas al momento de tener sus ahorros e invertirlo en una vivienda. Para hablar del tema, comparte con nosotros Omar Tejeda, de Inmobiliaria Grupal, y Leonel de la Cruz, de Inmobiliaria Hogarium. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Caramba. Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí. Y realmente es así. Nuria, que todos los sábados tiene algo como que nos sorprende. Y da pena que cuando tú tienes tus ahorros, que es algo que tú soñaste, tener un techo, te da un tiempo el verlo en plano, te da más tiempo para tú poder conseguir ese dinero. Entonces ya uno no sabe en quién confiar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay que saber y qué tomar en cuenta al momento de adquirir una vivienda? ¿Quién inicia? Bueno, realmente... Omar. Yo siempre le doy de recomendación a los clientes que se dejen asesorar por un asesor inmobiliario. Porque el cliente, al ver... La vivienda es quizá la inversión más importante de cualquier persona en su vida. Por lo que ese es como un ritual, un momento en el que él quiere dar el paso más importante y quiere aprovechar todos los beneficios. Entonces, a veces el cliente entiende que llegar directamente a la constructora es sinónimo de más economía, un trato quizá más personalizado. Y está muy lejos de llegar a... O sea, de esa situación. Porque el asesor va de una manera cautelosa vigilando cada paso, cada proceso, tratando de guardar la integridad económica. ¿El asesor es la persona que te vende el proyecto? Claro que sí. Porque hay un asesor inmobiliario que es el que promueve. La constructora, por lo regular, no se especializa en la promoción de proyectos, sino que busca asesores inmobiliarios en tiendas de inmobiliaria, como inmobiliaria grupal, cualquier otra inmobiliaria, para que pueda promover el proyecto. Entonces, el asesor... Porque en ese momento, cuando la inmobiliaria recibe el inmueble que va a vender o el proyecto, el asesor hace un escrutinio previo a la venta. ¿Es verdad? Claro, porque él tiene que cuidarse. ¿Tú sabes por qué? Mira, cuando yo iba a comprar mi apartamento, un abrazo para mi amiga Maggi Ortiz, le dije, Maggi, mire, yo tengo un apartamento así, así, así. Y él me dijo, yo le dije los lugares que me gustaban, en lo que había visto. Me dijo, no, porque por eso está lleno de ratones ahí. No, porque hay un restaurante cerca que eso está lleno de cucarachas. No, porque en ese apartamento, en el último piso, no se sabe, se dice que vive un tipo que tiene como... Tú sabes que uno no sabe si puede estar vinculado a la justicia de algo ilícito. Sí. Y es verdad, el asesor legal ya maneja, porque en eso se la pasa, perdón, inmobiliario, se la pasa en eso el día entero. Y es cierto, pero lo que tú planteas también de que la gente va a la inmobiliaria para ahorrarse ese dinero de policía de caro. Claro que sí, porque ya uno, con el tiempo que tiene de experiencia, ya uno conoce al cojo sentado y él sigue durmiendo. Ya de un constructor, llegame aquí, hasta la forma en la que me paga, de yo ver la manera en la que él me está dando, yo me... Eso es una señal de alerta. Cuando un vendedor está acostumbrado a pagarte de una forma y ya tú ves que uno, o sea, una constructora, perdón, llega con una forma de pago diferente y eso te llama la atención, pero vaca. ¿Y por qué él quiere pagarme? O sea, él quiere que se venda. Ya hay patrones de conducta de un constructor que me abren a mí, me activan las alertas, por lo que yo quiero protegerme, porque hay una ley que es la de lavado de activos que también yo pudiera salir perjudicado. Entonces, el cliente debe de dejarse asesorar por el asesor inmobiliario que ya ha hecho un trabajo previo cuando yo llego donde ti, Manolo, a yo ofrecerte una propiedad. Ya esa propiedad ya yo la he depurado, ya yo he ido, ya yo la he mirado, ya yo sé, porque cuando tú vienes donde me, tú me dices, mire, yo tengo una mujer y dos hijos, pues ya yo sé cuál es el apartamento que a ti te conviene, porque a ti te gusta lo que hará o que bueno, déjame ofrecerle que tiene un estar. Y te hago un análisis previo para que tú no solamente en la parte legal o económica salga beneficiado, sino también a conveniencia porque tú vas a comprar una propiedad que tú vas mínimamente 10 años a vivir en ella. Mínimamente. Hay personas que pasan toda su vida. Entonces, ese es el trabajo del asesor, velar por los intereses y la integridad económica del comprador. Lionel, ¿cómo la gente obtiene la garantía necesaria de saber que la inmobiliaria que contrata está debida legalizada? ¿Cómo la gente contacta eso? Porque la gente, bueno, porque fulano tiene a lo mejor, qué sé yo, me lo recomendó un amigo, que ellos son una inmobiliaria, pero cuando viene a ver son inmobiliarias fantasmas o son inmobiliarias que están legalizadas pero que son irresponsables. ¿Cómo la gente garantiza su inversión con una inmobiliaria que no sabe si le va a cumplir o no? Sí, ahí hay dos términos que es bueno esclarecer. Uno es el de la inmobiliaria y otro el de la constructora. Como bien dijo Omar, la constructora es quien construye. A veces hay constructoras que tienen proyectos y son inmobiliarias a la vez, o sea, que ellos mismos lo ven. Hay otras que solamente se dedican a construir y buscan entonces una inmobiliaria, un intermediario, que ahí es donde creo que queremos llegar al tema de la inmobiliaria, con un equipo de venta para que sea su fuerza de venta y colocar las unidades del proyecto. Lo primero es que con el internet ya hoy en día todos podemos ser semidetectives. Sí. Anteriormente nosotros si llegaba una empresa o íbamos a una empresa no podíamos recopilar mucha información de ella, pero ya hoy googleando Instagram, Facebook, uno puede ir viendo de antemano si esa inmobiliaria realmente es nueva, tiene recomendaciones de otros clientes porque tenemos opciones que muchas personas antes de comprar inclusive van a Google y googlean un proyecto, googlean una inmobiliaria y ven las opiniones. Exacto, lo que llaman los reviews, ¿no? Exacto, los reviews. Y ahí tú chequeas lo que la gente dice de esa inmobiliaria, de esa constructora, de esa gente. Correcto, inclusive también en YouTube, también se puede hacer una búsqueda porque los comentarios hablan mucho, o sea, los comentarios son una fuente rica de información. Entonces, aparte de eso, si fue alguien que lo recomendó, que le recomendó una inmobiliaria, sería bueno que le pregunte cuál fue su experiencia, qué entiende que debió haber mejorado, pero en fin, el mercado dominicano está lleno de grandes inmobiliarias que son responsables, que son honestas, pero igualmente como en todo negocio, hay informalidades, o sea, hay personas que entran a este negocio porque no tienen trabajo y bueno, esto es lo que puedo hacer y como parte del negocio, yo tengo que tener un inventario y como yo soy independiente, soy informal, entonces voy a coger todas las propiedades, todas las construcciones que sean posibles para yo agrandar mi inventario y poder tener más posibilidad de vender. Entonces, ahí es donde muchas veces viene el problema en el cual clientes compran a través de empresas inmobiliarias y dicen, óyeme, pero, ¿y qué pasó? Que el proyecto no se dio. Fue porque quizás compró con una inmobiliaria que no hizo la depuración correcta. En este negocio uno tiene que, como decía Omar, bien, con la experiencia uno va sabiendo qué tomar y qué no tomar, qué proyecto vender y qué proyecto no vender. Hay proyectos que llegan a la oficina que nosotros no lo vendemos. ¿Pero por qué no lo venden? ¿Por el ingeniero? ¿Por la empresa que lo está haciendo? ¿O qué? Por la experiencia que ya se ha tenido en el mercado con ese constructor. Ya puede ser el tema de que haya tenido proyectos con litis o que se hayan retrasado en sobremanera. Entonces, el tema de los retrasos es algo que puede suceder en cualquier construcción. ¿Pero qué tanto puede retrasarse un proyecto? Porque hay una gente que está esperando e incluso hasta pierden dinero. Sí. Inclusive el Estado Dominicano, una de las excusas era el tema de los permisos. El Estado Dominicano ha estado trabajando en eso, en la ventana única de proyectos para que los permisos salgan lo más rápido posible. Ya ahora mismo se dan muchos casos en el cual los proyectos se retrasan simplemente porque las constructoras quieren tratar de financiarse lo más posible del dinero de las personas. Porque una de las fuentes de financiación de un proyecto inmobiliario es la reserva. Es el inicial de los adquirientes. Esa es la fuente más económica para poder construir ahora mismo. Porque yo tengo o construir de mi capital propio, construir de financiamiento o construir con el dinero de los demás que es la parte más económica. Entonces hay veces que el constructora... La mejor parte para el constructor de los cuartos de los ahorrantes. Sí, porque el constructor no... El micrófono, por favor. Sí. Sí, porque el constructor no tiene que tocar su línea de... Claro. La última, por ejemplo, mira... ¿Pero así se quedan enganchados después? Claro que sí. Claro que sí. Y ahí es que vienen los problemas. Tú agarras, mira, divido un terreno. Yo tengo un terreno de 10.000 metros. Lo divido en cuatro. Sí. Ese terreno, yo voy a entregar ese proyecto en 24 meses. Entonces, yo entrego la primera parte, la primera etapa, o voy a vender la primera etapa, perdón. y eso representa el 25% del proyecto. Entonces, yo empecé a recibir reserva del cliente, reserva, reserva, a cerrar contrato, a recibir parte del inicial. Pero yo te entrego a ti en 24 meses por el volumen de venta ahora mismo, por el flujo de cliente. Eso te vende a ti en tres meses. Y yo tengo 24 meses para entregarte, abro la segunda etapa cuando ya se me quedan pocas unidades y voy jugando con eso y voy recibiendo y capitalizando la... o sea, capitalizando el proyecto para el final yo, cuando viene a ver ya a la mitad del año de donde yo voy a entregar, ya yo tengo prácticamente el dinero de la primera etapa y no tengo que financiar nada. O sea, yo recogí el dinero de la gente y yo lo construí. No es que eso está mal, eso está bien. Pero siempre y cuando tú tengas un colchón o una trayectoria que te permita a ti tener una credibilidad en los bancos para tu poder en caso de cualquier situación que se te atrase, por ejemplo, tengo un edificio de ocho apartamentos, los tres primeros pisos, los dos primeros pisos y uno de segundos me quedó mal, el cliente dejó de pagarme. Ahí es que viene porque ya tú cuentas con un flujo de caja porque tú dices, bueno, yo voy a percibir durante este tiempo pero fulano me quedó mal y fulano y fulano pero lo de la tercera no tiene que ver con eso. Tú tienes que terminar tu escalera igualito y terminar el apartamento porque tú no vas a pensar con tu gente viviendo. Entonces, ahí es que vienen los problemas porque tú tienes que tratar de ir desarrollando el proyecto al ritmo que debería o tener también una línea de crédito que te garantice que cualquier situación pues tú vas a tener con qué responder. ¿Cuáles son las banderas rojas que la gente tiene que tomar en cuenta a la hora de que adquiere un apartamento en plano? ¿Están de qué construyendo? Tú loco comprando en plano. ¿A ti qué te encanta eso? ¿Cuántos apartamentos tú has comprado en plano? Ni al Vaticano le compré yo apartamento en plano. ¿Por qué, Manolo? Porque no cumple nadie con eso. ¿Por qué? Porque nadie. Nadie te cumple. Eso es difícil. Bueno, conozco un solo que cumplió. Que ese sí yo lo recomiendo. Que es el de los proyectos de unos proyectos ahora no recuerdo el nombre. Te cumple. Él te dice en tal fe y en tal fe. Pero la mayoría no te cumple los proyectos en plano. Yo le tengo pánico al proyecto en plano por eso. Pero no te cierren. ¿Eh? No te cierren. No, no. Eso me lo dijeron y dos veces que la gente que me dijeron me hicieron meter en proyecto en plano. No sé, después. Ah, entonces. Al final tienes dame lo cuento porque ustedes tienen la vida entera empezando y dos años y no arrancan. Estamos haciendo el hoyo. Todos tus apartamentos. Primero los permisos, los permisos. Después los el hoyo, el hoyo, el hoyo. Pero el diablo me estás metiendo al hoyo a mí. O sea, tú lo compras hecho ya tus apartamentos, todo lo que tú tienes. ¿Dónde? Los 25. Tienes como 25 o 30. Las señales que te indiquen, que te deben indicar a una gente esa constructora o esa inmobiliaria es un maco. Roban. Te están tumbando y no te das cuenta. ¿Cuáles son esas señales? Lo primero es el precio. Es una de las... Nosotros nos gustan siempre las oportunidades. Di un palo. Un camino coloquial. Y cuando nosotros tenemos un proyecto en una zona, por poner un ejemplo, donde la zona se maneja apartamentos de 100 mil dólares y que te saquen un proyecto de 50 mil, 60 mil dólares, eso debe ser una alerta roja. Porque el precio por metro lo determina la zona. Entonces, una alerta roja debe ser si el precio es mucho más bajito de lo que se está vendiendo en la zona. Eso debe ser una alerta realmente. Ok. ¿Cuál es otra bandera roja que uno tiene que tomar en cuenta? Dice, te pueden estar tumbando. Bueno, mira, nosotros como inmobiliaria evaluamos también la forma de pago. Porque cuando tú ves cómo pasa con los bancos aquí, por ejemplo, cuando pasó con el Banco Peravia que quebró, hoy hay muchas personas que estaban moviendo su dinero para allá por las altas tasas de interés que estaban pagando por los certificados. Sí, es cierto. Desde que yo veo que hay, por ejemplo, han habido proyectos, hubo un proyecto en Punta Cana de no hace mucho que estaban pagando de una manera exorbitante y ese proyecto quebró y mucha gente quedó. Ahí hubo una figura que el fideicomiso que garantizó y se le está devolviendo el dinero a la gente. Pero uno de los factores que uno tiene que tomar en cuenta es eso, ver que el proyecto realmente es similar en la forma de pago a los del, porque el valor, como lo dice él, lo del mercado. Y si realmente a ti te hace sentido, Manolo, construir y pagar la comisión de una forma porque tú, con la mitad de lo que el cliente me está dando me lo vas a pagar en tierra la comisión. Por ejemplo, eso es algo que me llama la atención. Entonces, eso a mí como inmobiliaria me hace depurar un poquito más la constructora. Otro factor que es importante es que este mundo es un patio. Nosotros, como inmobiliaria, así como tú sales y te encuentras gente de tu gremio, nosotros también nos topamos con vendedores en todas las actividades que se hacen, sociales, lanzamiento de proyectos. Y nosotros somos como un club. Como un club. Ustedes conocen ya. Todo esto, todo esto. Por ejemplo, yo llegué de vista, no lo identifiqué, pero desde que yo llegué él me conoció. Dime, Omar, ¿cómo tú estás? Porque nosotros ya no conocemos. Ah, porque ustedes no se conocían. No, o sea, sí, lo hemos visto de inmobiliaria diferente. Es que ya tú sabes, más o menos, desde que tú tienes un proyecto de una vez, ¿quién lo está vendiendo? Ah, pero mira, fulano lo está vendiendo, déjame llamarlo de una vez. Fulano, dime, ¿cómo vamos? ¿Y qué es lo que es con la comisión? Y de una vez te dicen, ese cliente construyó tal torre, porque hay constructores que comercialmente hablando no les conviene decir que promover una serie de apartamentos de residenciales. Por ejemplo, yo voy a construir Manolo 1, Manolo 2, Manolo 3. No, hay constructores que no les interesa eso. Hay constructores que te construyen Manolo 1, Manolo, residencial Manolo, y después residencial Anabel, después residencial Mario. ¿Por qué? Porque quizás, entonces eso es lo que te llama la atención. Porque tú dices, pero ¿por qué no fijar una trayectoria mediante? Sí. Entonces eso hace que tú investigue un poquito más porque el constructor lo que está tapando cosas para que no lo relacionen con el otro. Es verdad. Yo también, pero en TikTok me ha salido, no sé si tú lo has visto, gente que es dejando de una constructora. Ya después que viven ahí se les va cayendo pedazos de gestos que tienen vicios de construcción, que el piso, que el otro, yo no voy a decir el nombre de la constructora. Pero ¿qué pasa con eso cuando ustedes están ofreciendo el apartamento? O sea, ¿le ha pasado a ustedes a quién se llama? ¿Se llama a la constructora? ¿Se llama a quien me ayudó a adquirir el apartamento? ¿Qué se hace? Mira, bueno. Sí, no, no. Realmente, en ese sentido, lo primero que uno tiene es que identificar quién es el responsable legalmente. ¿Por qué? Porque nosotros somos intermediarios, nosotros somos inmobiliarios, nosotros no manejamos la parte técnica, nosotros podemos depurar la parte legal, pero la parte técnica, la parte de la responsabilidad civil de la obra, esa responsabilidad completa y absolutamente de la constructora, uno intermedia, uno busca la forma de canalizar y orienta al cliente, por ejemplo. Sí, pero usted lo perjudica el hecho de vender de una constructora que la mayoría de la gente dice, pero no bien tú entras y el piso se levanta, no bien tú boteza y se cae un pedazo del techo. No, 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 pero claro que sí, pero la pregunta es ¿qué hace después que pasa eso? Realmente nosotros, antes de que se termine el proyecto, todavía tú siendo una constructora que ha habido inconvenientes y tú sales con un nuevo proyecto y dices, no, en este me voy limpio, entonces tú vendes y viene el país y se levanta, ¿cómo tú lo puedes controlar eso? Bueno, uno orienta al cliente, por ejemplo, el Código Civil habla bien claro de que la responsabilidad de todo constructor debe de ser cinco años, cinco años, o sea, hay constructoras que te ponen un año, que te ponen seis meses, que te ponen dos años, cinco años, nadie está por encima de la ley, tú no puedes fijar y reducir una garantía cuando está establecida en la Constitución. Nosotros tenemos muchas, muchas, muchos seguidores dominicanos que viven en el extranjero. El que vive allá, le hablan, por ejemplo, Punta Cana y piensa que siempre en el centro, siempre te venden a cinco minutos de downtown, a tres minutos de downtown y cuando tú vas después en un pantano, ya tú sabes, es en un pantano, pero ya tú diste los cuartos y te mocharon. ¿Cómo el que vive fuera del país puede orientarse de manera eficaz dónde invertir su chelito en un bien inmobiliario? ¿Cómo se orienta al que vive fuera del país? Que a lo mejor no tiene un hermano, un primo muy serio que puede ir a ver dónde es. ¿Cómo la gente se puede orientar para hacer una inversión eficaz personas dominicanos que viven fuera del país? Bien, lo primero es buscar un asesor inmobiliario que tenga experiencia. Lo segundo es saber para, o sea, cuál va a ser el tipo de inversión. Yo quiero una inversión a largo plazo, que sea una renta a largo plazo o una inversión de renta corta. Dígase Airbnb, Booking, eso es lo primero. O yo quiero invertir para que un familiar viva en la propiedad. O sea, eso es lo primero que uno debe escudriñar al momento de tener a un cliente interesado en invertir en el país. Ya luego de ahí, de ese cuestionario es que uno puede orientar al cliente en cuanto a qué zona puede invertir. Porque hay clientes que quieren invertir en Punta Cana porque eso es lo que está sonando. Pero cuando tú vas al rasgo de la inversión que quiere hacer realmente, tú dices, es que Punta Cana no te conviene. Por ejemplo, hay clientes que quieren invertir en una zona específica del centro de la ciudad para Airbnb. Pero cuando uno se siente y le dice, pero mira, vamos a moverte a estas otras zonas de la ciudad, los apartamentos cuestan un 30% menos y tú vas a tener la misma rentabilidad que si tú compras en tal sector. O sea, es un tema de asesorarse bien. En cuanto al tema de la ubicación, eso es el diario vivir de que compran de España, de Estados Unidos y cuando vienen pero esto no era. Lo ideal es que siempre se pida un video desde la zona que le están diciendo referencia al proyecto. Ya ahí no hay perdedera. Mira, yo quiero que tú me mandes un... Exacto. Desde la calle principal hasta donde se llegue el proyecto. Ya ahí, por lo menos, nosotros en la inmobiliaria, para evitar no tener problemas con clientes, uno le hace un video de cómo se llega a cada proyecto. Mira, estamos aquí desde una zona que todo el mundo reconoce y vamos ahora al proyecto grabando del vehículo. ¿Cómo la gente sabe la diferencia, el que vive fuera del país, entre Cascana y Punta Cana? Excelente pregunta. Muy buena. Claro. Londres. Matea. Dale. Y yo te la voy a responder con una sola palabra. Dale. Google Map. Porque ahí es que te lo buscas. Ok. Eso es una forma. ¿Por qué? Porque mucha gente compra confiando sin saber ni conocer al vendedor inmobiliario. Lo primero es que yo... Cap Cana es más caro. Mucho más. Sí. Dependiendo del producto. Sí, también. Obviamente, porque Cap Cana es un sector, o sea, es un complejo dentro de la provincia de la Alta Gracia. ¿Me entiendes? Porque Punta Cana también es otro sector. Porque mucha gente te vende Punta Cana sin saber realmente lo que es Punta Cana. Tú puedes estar comprando en Punta Cana, pero tú estás comprando en Ubero Alto, en Macao, Bávaro, en el Cortecito. Tú estás comprando en Verón. Y usted se mueve. En la otra banda. Tú puedes estar comprando y tú cada día, como, por ejemplo, Arroyondo, Arroyondo. Hubo gente que me dice que Arroyondo con Linda con Puerto Plata. Arroyondo va a llegar a Santiago. Porque tú estás en la provincia, mira, Arroyondo. Arroyondo nuevo. Primero Arroyondo. Segundo Arroyondo, tercero. Cuarta Hierro. Y alto Arroyondo primero. Alto Arroyondo, cerro de Arroyondo. La ladera de Arroyondo. Es verdad, sí. Entonces, tú tienes que... Mira, yo soy del tipo de persona que a mí me gusta fidelizar. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a un solo lugar, a un restaurante donde tú visitas asiduamente, el trato es diferente y hasta la distinción con la que te tratan, tú te sientes especial. Así debe de ser con el vendedor inmobiliario. Sí, lo que pasa es que a la mujer no le gusta. Siempre venimos a este restaurante. Dios mío, es que tú tienes una mujer aquí, una novia. Entonces uno tiene que estar apareando aquí es que tú traes las mujercitas tuyas, las otras. Tiene que variar. Pero tú no debes, por ejemplo, tú no cambiaría a tu cardiólogo si te estás dando resultados. No, ahí no somos locos. Eso le iba a preguntar que ustedes vienen siendo como eso, como tú buscar, o sea, tú te vas a operar del corazón, usted no va a loquear. Tu inmobiliaria es cabecera. Entonces tú tienes que buscar. Ese doctor de verdad se grabó, se le quedaron materias. ¿Pertenece a la sociedad de cardiología? Sí, es verdad. ¿Cuánta gente se le ha muerto? Eso es todo. Tú tienes que invertir. Lo primero que tú tienes que tratar de fidelizar con una inmobiliaria, un asesor inmobiliario que te dé un servicio memorable, que tú puedas tener una experiencia agradable y que tú puedas recomendar. ¿Entiendes por qué? Porque de repente tú decides invertir. Todo el mundo quiere una casa. Todo el mundo, ese es el deseo de todo el mundo. Y si tú tienes una, pues tú quieres otra para invertir. Y después que tú tengas esa otra, consigue más dinero y quieres una para la playa y quieres una para la montaña. ¿Estás hablando de ti? Estás hablando de ahí. Mira, pero la gente quizás quiere saber, no solamente territorialmente hablando, en términos de conveniencia, la diferencia que yo preguntaba entre Capcana y Punta Cana en función ¿qué tipo de público de inversionista ustedes le recomiendan al que quiere en Capcana o el que quiere en Punta Cana? Mira, Capcana es exclusividad. Capcana es un proyecto que se desarrolló. Está, desde que tú entras a la rotonda. 2007 por ahí con Donald Trump y los azures. Y los azures. Entonces, tú pasas a la rotonda, doble la mano derecha, tú entras al complejo. Todo eso es Capcana. Capcana tiene playa, tiene restaurante, tiene una marina. Es un proyecto que vende exclusividad. Todos los proyectos dentro de Capcana son muy exclusivos. Por ejemplo, hay un proyecto que está frente a un lago muy bonito. Un apartamento ahí de una habitación, 300 mil y pico de dólares. ¿Cómo? Sí. Ay, Dios mío. Es ahí, Manolo, dale. Claro, porque tú estás comprando, tú no estás comprando una vivienda. Yo doy 300 mil dólares por un apartamento y una habitación y yo me investigo. Más de 300. Me investigo. Yo mismo para la fiscalía y me investigo. ¿Qué yo estoy haciendo que conseguí todo el cuarto de golpe? 340, 350, porque tú no estás comprando una vivienda, tú estás comprando un estilo de vida. Tú estás comprando que tus muchachos salgan y que no lo atraquen. Con relación a eso que Manolo dice, que él mismo se investiga, ¿le ha pasado a usted de que ha llegado gente como que dice, como random, de que yo tengo el dinero en efectivo ahora mismo? Nada de banco. Dicen así, nada de banco. Te lo doy aquí en efectivo y tú dices, esa comisión que me va a llegar. No, ¿no le pasa a usted de que es un maco? No, realmente ya eso es una alerta roja para nosotros los vendedores. Inmediatamente, esa es una venta que se descarta o se le incentiva al cliente que todas las transacciones tienen que pasar transferencias, cheques de administración, nada de efectivo. Porque aquí la ley de la comisión dinero en funda negra. Ahí están. Son tantos. Son tantos. Vamos a un punto neurálgico que se está viviendo en la República Dominicana en un grupo de personas que son víctimas, que supuestamente han sido víctimas de una inmobiliaria que vendía unos muebles de lujo. No, entonces un reportaje que hizo Nuria de la inmobiliaria, no recuerdo el nombre ahora. Perdón. ¿Ustedes vieron un reportaje o anteriormente? ¿Ustedes habían oído como que había algo raro con esa inmobiliaria? ¿Pertenece al grupo de inmobiliarias que ustedes conocen? ¿Esa inmobiliaria? Mira, nosotros nunca le hemos vendido a Indisac. Realmente yo. Nunca. No, nunca le he vendido. Sí, yo había visto el proyecto. Perdón, ¿y tú, Leónel, la conoces? No conocen esa inmobiliaria. No la conocía. ¿La conocían, la inmobiliaria? No, no. No. ¿Conocías la inmobiliaria? Es importante, importante. Me parece que ellos no son una inmobiliaria, ¿conocí a esa constructora? La constructora no, pero el proyecto sí. Según lo que dice Nuria, en N Digital, en el escrito, dice que es una empresa Indis Art dedicada al negocio inmobiliario y vinculada a una estafa de la entrega de los apartamentos, pero ellos parece que no son inmobiliarias, sino como una empresa construida. Ellos son desarrolladores de proyectos. Yo alcancé, o sea, yo conozco lo que yo vi en el reportaje de Nuria porque yo el proyecto lo había visto, pero yo a mí me gusta especializarme en lo que yo manejo y la zona mía es Mirador Norte, Mirador Sur, El Millón, toda esa zona de la cruz y para allá todo lo que tú quieras te lo vendo. Y ese, perdón, ¿y este proyecto está ubicado dónde? Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste. Es lo mismo que me pasa que no conocía... Santo Domingo Oeste, perdón, para ubicar a la gente a nivel de qué? ¿De aquel lado? Isabelita y Avenida España. Isabelita y Avenida España. Por el acuario. Por el acuario, para que la gente se ubique más o menos. Exactamente. Perfecto. ¿A qué nivel eran? ¿Eran apartamentos de lujo, apartamentos de qué? ¿En qué costo más o menos oscilaban? Bueno, según los testimonios, para la fecha eran apartamentos entre 6 y 7 millones de pesos. Ok. No era de lujo, no era de lujo. Exacto. Pero no eran de lujo, eran apartamentos... Mira, lo que pasa es que por la zona quizás no favorecía tanto el precio, pero en ese momento en el que se vendió un apartamento de 6 y 7 millones de pesos. Cuando te estoy hablando que en el millón tú conseguías en 6 millones un apartamento muy bueno. ¿En el millón? En el millón. ¿De 6 millones? Ah, en esa época. Para el 2018. por ejemplo, un apartamento, te estoy hablando apartamentos que yo manejé. Ajá. Un apartamento de 135 mil dólares en el Mirador Norte, que es más costoso que el millón, es un apartamento de 160, 170 metros, ascensor, dos parqueos, locker, en ese momento que se vendió. Entonces, estamos hablando de que si vamos a hacer una comparativa de ese precio al día de hoy, estamos hablando de quizás 250, 260 mil dólares de un apartamento de lo que yo, de lo que vi que ellos estaban construyendo. Ok, en el momento que estaban vendiendo su apartamento, en la comparativa que ustedes hacen, entienden que eran un apartamento no de precio modesto. No, 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 definitivamente no de precio modesto. Ojalá y la gente interprete que la intención no es mía de discriminar. No, para nada. Es discriminar los precios ni el valor de los apartamentos. Estamos preguntando para todos. Yo no pregunto lo que yo sé, yo pregunto lo que la gente quiere saber. Entienden, lo que mucha gente me trató de ponerme en el lugar de lo que la gente quiere saber. Un apartamento de tanto, y más el dominicano que vive fuera, que a veces le hacen creer. No, 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 es un apartamento barato, 6 millones. Y cuando va a haber una laguna, en esa zona, ese apartamento vale 2 millones. No, 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 no. Y en propiedades no hay propiedades baratas, ni caras tampoco. cada cosa tiene su precio y tiene su público. Exactamente. Entienden, entonces, sí, era un apartamento considerable, porque es un apartamento que al día de hoy yo entiendo que debe de valer entre 230, 250 mil dólares. Entiendo, o sea, que realmente sí. Y mal proyecto de torres. Es un proyecto de torres, un área comercial, un condotel. Realmente no era un proyecto, era un proyecto bastante ambicioso, por lo que yo vi en el reportaje, porque yo no conozco, no conozco a la constructora. si yo había visto el proyecto, por las razones que yo te expliqué ya, no lo manejamos. Eventualmente, nosotros simplemente nos mantenemos siempre mirando, estudiando el mercado para ver lo que se mueve, lo que pasa, qué se está vendiendo y qué no. En el caso de ustedes, por ejemplo, ustedes eligen a quién venderle o la inmobiliaria le dicen, miren, aquí vinieron unos clientes, por ejemplo, tú que vendes por el lado del millón, están en Naco, ¿tú no lo cogerías o sí? Sí, claro, nosotros manejamos tenemos vendedores, fíjate que yo te digo, nuestra especialidad, pero nosotros tenemos, claro, yo vendo en Punta Cana, yo vendí hoy esta mañana un apartamento en Punta Cana. ¡Qué fino! No, bien, dime algo. Cuando ustedes llegaron a ver el reportaje, lo llegaste a ver. De hecho, al que estafaron, yo le había vendido anteriormente a él, a Fernando, a Fernando, a Fernando Torrio le vendí. Ok, uno lo ve, ustedes que tienen experiencia y no se dijeron, o escuchar, no se dijeron, ahí hay un maco, o no, se ve normal. Cuando yo vi la promoción, porque eso sí, el proyecto se promocionó mucho, que de ahí donde lo conozco, hubo mucha promoción en redes sociales, yo dije, el proyecto está muy bueno, o sea, es un proyecto muy, muy, muy bueno. Y atractivo el precio. Sí, sí. ¿Te parecía? Ok. O sea, ahí no daba como, no daba como la alerta roja de que un precio muy por debajo, sino que el proyecto estaba en el precio según lo que estaba ofreciendo. Ok. Correcto. Muy bien, muy bien. Ok. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo la gente puede, este, ahora, luego de ver esto, aunque escuché, cuando estábamos en el mañanero, escuché al abogado Félix Porte decir que el caballero va a proceder. Félix Porte representa a Emanuel Rivera, quien es el propietario de la empresa. Va a proceder, en algunos casos, a devolverle dinero, a tratar de regular las cosas con la gente. ¿Puede la gente legalmente, en cierto modo, demandar y decir, no, 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 yo quiero algo más que eso porque me perjudicaste, porque no me entregaste a tiempo, ¿qué puede hacer la gente? Mira que lo que pasa, son acuerdos contractuales. Sí. Todo depende de lo que diga el contrato. Yo no he visto un contrato ahí, pero por ejemplo, yo puedo decirte a ti, ¿tú quieres que te devuelvas? Yo te devuelvo, ven, me siento contigo y te digo, ok, mira, aquí dice el artículo 5 del párrafo 8 que tú, en caso de proceder a una rescisión voluntaria, tú tienes una penalidad de un tanto por ciento, yo te voy a penalizar con tanto y a mí me conviene porque yo agarro ese apartamento que yo te vendí en su momento en 6 millones, fue que dijiste, en 6 millones ese apartamento hoy vale cuánto? 250, más los 30 mil dólares por lo que yo te penalicé, lo estoy vendiendo en 2.90, entonces hay que ver bajo qué condiciones se va a devolver ese dinero. Ah, ok, porque ya no es lo mismo cuando él lo compró, dio el avance, tiene que decir, yo te voy a devolver, sí, pero tú me estás devolviendo a precio viejo, no a la actual. Ahora mismo yo estoy manejando un caso allá en la empresa, porque esto sí es algo bueno esclarecer, por más que uno haga su trabajo de tratar de trabajar con constructora que tenga todo en orden, hay cosas que uno ya no controla, por ejemplo, el incumplimiento de contrato de una constructora, yo como empresa inmobiliaria, no tengo forma de controlarlo, yo tengo por ejemplo un caso de una constructora que estaba supuesto a entregar para el año pasado, pero le llegó al cliente una notificación de un aumento de precio, de un 66%. Qué padre, señor Libra. ¿Qué pasa? Inmediatamente me llama a mí, porque yo fui quien le di, yo le digo, no, vamos a revisar el contrato, fue algo del 2020, 2019, o sea, vamos a revisar el contrato, vamos a ver lo que estipula el contrato para este tipo de situaciones y ahí entonces lo que se procede es a solicitar el reembolso de dinero según el contrato, o sea, todo va según lo que se pactó entre las partes al momento de comprar, por eso es muy importante que el contrato se revise bien al momento de comprar, antes de firmar y de posicionar. Léelo bien. Muy bien, como debe ser. Gracias, Leonel, gracias Omar por estas orientaciones para la gente, politiquando no solamente política, no solamente chercha, también orientación a la gente sobre temas que afectan el bolsillo dominicano como debe ser. Gracias por estas orientaciones y ya ustedes saben, inmobiliaria reconocida, constructora reconocida, con experiencia, googlee, busque, haga todas las investigaciones de rigor como debe ser y llévese de estos consejos como corresponde. Muchas gracias. Hasta aquí Politicando RD.